El COVID es una enfermedad vírica, infecciosa, que afecta al tejido respiratorio y también afecta al tejido neurológico. Con lo cual hay muchas personas que tienen un déficit del olfato cuando han sido infectadas por este virus. Inicialmente, los primeros estudios que se realizaron en China hablaban de un 8% de pacientes infectados que perdían el olfato. Sin embargo, en estudios retrospectivos, ya más a largo plazo y con más volumen de pacientes, estamos viendo que pueden afectar hasta el 80% de los infectados. ¿Esa pérdida de olfato se recupera? Sí, la mayoría de las veces lo hace. Y estamos viendo que el 80% de los pacientes que lo han perdido lo recuperan en los dos primeros meses. ¿Qué va a pasar a partir de esos dos meses con la gente que no lo ha recuperado? Todavía no lo sabemos. Es pronto para decirlo. ¡Gracias!